El Corte de la Comunidad 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 Yo... Perdona, estoy mal con... Yo... Nosotros, la familia en Guedanú, no estábamos enterados de todo eso. Yo... Yo cuando yo le he visto, con papel y les he ido mostrando eso, cuando he hecho así, digo... Lo tiene cojones. Pero... No sabemos nada porque como ella decidió de no saber nada de nosotros, pues... Y también, yo con Antónel Agri tampoco he tenido una relación. Aquí coincidimos un día con lo de la cena esa que se hizo. Pero yo en relación ninguna, ¿no? Con los niños, sí. Pero... muy fuerte. Pero Amador, nunca... Te ha... Todo lo que ha cantado Rocío sobre Andrés David, te ha venido... te ha pillado de nuevas? Sí, es que... O sea, lo lo ha contado mi sobrina. Para mí... Bueno, yo sabía que se habían... separado, que había problemas en aquellos momentos, todos, desde el principio... Ya... Luego se pierde la relación... Yo... O sea, Andrés David y yo... Y con Rocío... ¿Cómo no? No contestan ni... Ni nada, ni sabía nada... Pues yo... Y los niños... Son los que me han dicho a mí que querían estar con el padre. Entonces... Pues... Si los niños quieren estar con el padre... Y yo le preguntaba a mi sobrina... Rocío... Suérez... Bueno, Rocío y eso... Y no podía ni hablar... Estaba llorando... Y... Y... Teníamos que dejar el tema... Y ya está... Ya está... Nosotros... Tampoco nos merecemos que... Que ella nos haya dado de lado de esa forma... Porque... No tiene relación con sus hermanos... No tiene relación con sus hijos... No tiene relación con la familia Morano... Con José... En fin... Que... Que... Con sus primos se han criado con ella... Mi hijo y los hijos de la ciudad de mi hermana Gloria... Y aquí... Tengo una desaparición con patria... Pero... No es una desaparición... Podríamos decir... No entiendes un poco su desaparición... Una vez que cuenta todo esto... Porque ella desaparece... Pero no para alargarse a vivir la vida... Sino para encerrarse en su casa... Para pasarlo mal... Pero hombre... Jorge... Por lo menos que tenga un contacto con nosotros... Que somos su familia... Los que la... Que... Que nosotros... Es que la hemos criado... Y es que no se entiende... No se entiende... De verdad que no se entiende... Y... Bueno... A lo mejor... Amador no se siente capaz... No se sentía capaz... Tampoco de tener el contacto... Bueno... Puede ser... Pero... Tendría que haber un motivo... Gordo... Para decir... Yo no quiero saber nada... De nadie... De mi familia... Y... Aquí no ha pasado más de eso... Aquí no ha pasado más de eso... Y... Cuando ella empezó con la... Con la serie... Yo las he visto todos... Todos... Y... Y me he ido quedando... Un poco sorprendido... Y todo... Por ejemplo... Nosotros no sabíamos nada... De que había tomado pastillas... Para llevarse la vida... Que yo cuando ya... Lo dijo ella... Ya es que... Me tembló el cuerpo entero... Pero... Si no hay relación... ¿Qué hacemos? Además estoy convencido... De que si yo lo llamara por teléfono... A mí se ponía... Pero lo has hecho... Lo hice en su momento... Y después de la serie... No... ¿Por qué? Pues porque... Porque... Temo que no me coja el teléfono... Como ya ha hecho... Algunos otra vez... Pero es que ahora ya... Otra Rocío distinta... A Dios gracias... A Dios gracias... Si... Todo eso ha valido para... Que tantas mujeres... Que han pasado... Que haya ayudado tantísimo... Que... Seguro que sí... Y que ella... Salga otra vez... Y que quiera trabajar... Y todo eso... Que me alegro mucho... Mucho... ¿Tú serías capaz... De tener otra vez... Relación con tu... Con tu sobrina... Sin tener en cuenta... Lo que ha pasado... Estos años... Ese silencio... Yo creo que la última vez... Que estuve aquí... Dije que... En muchas cosas... Te había pasado página... Y... De verdad... Ah... Pero has pasado página... En todas... En todas... No... Casi en todas... Por ese casi todas... ¿Cuál es ese casi? ¿Cuál es la que no has pasado página? Pues la que no ha pasado página... Es cuando... Pasaron por encima mía... En mi trabajo... Y en jugar con el pan de mis hijos... Eso es lo que... Eso a mí me... Me mató... Ahí estamos hablando del especial... Para Televisión Española... De Rocío Jurado... El último especial... Sí... Porque ya cuando ella vendió el pozo... Ahí del pueblo... Y nos quitó el agua... Impotable... Bueno... Agua... Porque el agua que hay en la finca... Es... Salobre... Que no vale para regar ni nada... Se quema... Y... Y... Y vendió el pozo... Hombre... Yo me... Tuve con ella una gran discusión... Por teléfono... Y bueno... El tiempo ya después lo... Lo... Lo que más... La espina es... El especial... Porque yo le pediría a alguien que se ponga en mi lugar... Y yo además... Pero porque... Amador... ¿Por qué sucedió eso? Porque... Pasaron por detrás mía... Y... Rocío pensaba que yo lo sabía... Que hablaban conmigo... Conmigo... No hablaban nada... O sea que... Engañaron a Rocío Jurado... Hombre... No le... No le dijeron nunca... Hemos hablado con el Tito... O hemos hablado... Estamos... Con este proyecto... Y a mí... Nada... Mucho... Pero... Tu hermana se dio cuenta de que habían pasado por encima de ti... Sí... Porque ya yo un día... Un día que también lo he contado... Eh... Me dio un arrebato... Y dije... Yo me voy... Yo me quito del medio... Y por Rosa... Que estaba peinándola... Digo... Y esta se viene conmigo... Y entonces ella llorando... 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 Se agarró... De rodillas... Se agarró mis tobillos... Eso yo ya lo he contado otra vez... Y... Y me hizo jurar... Por mi madre... Por la bien de regla... De que no me fueras... Que por favor... Que no te fueras... Amado... No me hagas esto... No me hagas esto... No me hagas esto... Y entonces yo le juré... Y me quedé... Pero bueno... Me quedé... Con las pines robadas... Estaba contento Rocío... Estaba contenta Rocío Jurado... Por como... Se había diseñado esa gala... Como iba todo... Yo... Tengo... Mis dudas... En muchos de los temas... Que... No estaban bien... Porque Rocío... No estaba... Primero no había ensayado... Que era una orquesta nueva... Segundo... Ya estaba... Fatal... Que también he contado... Y cuando... Se terminó... Me iba ya al estudio... Todas las noches... Para repasar... Porque Rocío... Y... Cuando lo veis... Oigo... Oigo muy mal a Amador... A ver si me pueden subir el... El... Tengo la voz cogida... No, no... Pero tengo... Yo creo que se ha ido un poco el micrófono... ¿Se oye? Vale, vale... Entonces... A ver... Amador... Tu hermana... Ya estaba mal... Sí... Y dices que tenías que ir tú por las noches... Después de... Sí... Después del especial... Para... Rematar... O corregir... Alguna cosita... Tanto de ella... Como de... Cualquier artista... De los que había participado... Para... Para... También diseñar la página de la portada... Todo eso... Entonces... Ahí nos quedamos... Pero ella se encontraba... En facultades para hacerlo... Es que ella... Sacaba... Lo refiero a extraterrestres... Jorge... Pero... Por ejemplo... Tú ves el recital... Lo escuchas al recital... Vamos... Y se escucha muy bien... Sí, hombre... Después que hay un trabajo también... De laboratorio... Que... Que... Está muy retocado... Está retocado... Muchas cosas... Es que es normal... Suceso... El hacer... Pero... Perdí mucho tiempo... Yo sacaba a mi hermana... Todas las noches... A las ocho de la tarde... Para llevarla... Al estudio... A grabar... Con dolores... Pues... La verdad es que... Y... Cuando ya... Le damos el visto bueno... A nosotros... A lo que se había... Retocado un poquito... A partir de aquí... Y... Es cuando yo... Luego la compañía del visto... Y me dicen... Que el disco... Ya se estaba fabricando... Hacía... Casi un mes... Y la portada elegía... Y todo... Y yo... Calladito... Ya no fui un majestu... O sea... Se fue Rocío... Antes... Que yo... Y mi camarón... Elígeme bien la portada... Por favor... No te preocupes... No te preocupes... Las portadas de Rocío... Las elegí... Yo siempre... Todas... Fotos... Preciosas... Tú las ves... Yo sé que tú eres admirador... Sí... Mucho... Mucho... Y... Ya estaba el disco... Fabricándose... Y yo... Ya... Lo único... Ella me dice... ¿Qué? ¿Cómo ha quedado todo? Y yo... ¿Qué le voy a decir? Si está en una ubi... Joder... ¿Sí o no? Y eso fue así... Rocío no tendría que haber hecho esa gala... Yo... Mmm... Yo tenía... Otro proyecto más... Que no quise ni enseñárselo... Porque yo sabía que ya no estaba... Al cien por cien... ¿Y cuál era ese proyecto? ¿Se puede decir ahora? Sí... Era un proyecto con Fernando Mijavila... Un gran... De un editorial muy importante... Y estábamos... Estábamos recopilando unos éxitos... Extranjeros... Para haberlo hecho con orquestas en directo... Sinfónicas... Y como tú a cualquier cosa que decías a Rocío... Se entusiasmaba... Le gustaba... Y se enamoraba... Pues yo pasé de edificio... Y me encuentro con los otros... Por detrás mía... Pero... Rocío y Fidel... ¿Por qué lo hacen? ¿Por dinero? Pues imagino que sí... No... Porque lo van a hacer... Si ellos... Como he dicho otras veces... Ellos nunca han participado... Ni han tenido nada que ver... Con la carrera de su madre... O sea... De Rocío... Ni de su madre... ¿Les interesaba la carrera de Rocío Jurado? No... Sí... Sí... A mí nadie me llamó Fidel... Hace mucho tiempo... Escuché tocando el piano... A Manolo Vaz... Y me llamó y me dice... Oye, Amador... No veas cómo toca el piano... El hombre este... Digo... ¿Quién Manolo? Yo no lo había escuchado nunca... Y dice... ¿Qué va el tío? Es un fenómeno... Digo... Pues lleva 28 años trabajando conmigo... Ya... Nosotros teníamos una orquesta... Para los directos... Que era una maravilla... De profesores de conservatorio... Aquellos sonaban como discos... Pegando ahí una patada... Se había rodado de fuera y... Porque las relaciones entre... Por ejemplo... Relaciones... Entre Rocío Carrasco y tú... En aquel momento... ¿Cómo eran? Bien... Pero... Algo pasaría... Para que te quisieran quitar de en medio... No, no... Bien... E incluso... Después de Rocío... Ya falta... Se... Me llamó al alcalde de Chipiana... Para el tema del museo... Y hablaba con ella... Perdón... 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 Un momento... Antes del especial... El dinero del especial... Con el dinero del especial... ¿Se paga Houston? Hay una parte que sí... Hay una parte que sí... Hay una parte que sí... Y hay una... Otra gran parte que ni... Nadie hemos visto... Ni la liquidación... ¿Te deben dinero? A mí sí... Por lo menos... Me tienen que enseñar la liquidación... Para que yo la vea... Según tú... ¿Cuánto te deben? Es que no lo tengo claro... Porque mira... Jorge... Ahí ella participaba... Incluso... Te acuerdas con las llamadas de teléfono... De la gente... Pues ella tenía un porcentaje... Tenía... Era un combo lo que se hizo... Era el DVD... Y el CD... Y todo eso era un paquete... Gordo... Y... Yo sé que... Una parte es el líquido... Pero no el total... Y yo creo que por lo menos... Nos podía... Un día una cita... Mira... Tito... Mira... Mira esto... Bum, bum, bum... Vale... Vale... ¿Cuánto pudo... ¿Cuánto pudo cobrar Rocío por ese combo? Rocío creo que el... Lo primero que cobró fue... Cien millones... De pesetas... Cien millones de pesetas... Que son... Seiscientos mil euros... Seiscientos mil euros... Pero faltaba... La liquidación final... O sea... Verificar el tema de los mensajes... Verificar las ventas como iban... Todo... Y la repartición como se hizo ahí... No... Yo... Yo no estaba en ese momento delante... Ellos ya arreglaron con... Con Rocío y... Yo me quité bien de Dios... De Rocío me dijo a mí... Dice... Tu 20% es sagrado... Dice el medio... Bueno... ¿Rocío Carrasco o Jurado? No... Rocío es mi hermana... A mí me liquidó de una parte... Y lo otro... Ni me enteré... ¿A ti te dijo en algún momento... Rocío Jurado... Esta gala está mal hecha? No... Ella... La verdad es que no... Vamos a ver... Una vez que ya la has hecho... Y la has corregido en el laboratorio... Como yo digo... Pues... Queda... Pero... Yo sé que Rocío ha hecho directos... Que... Que no tiene nada que envidiar a ese... En todos los sentidos... Ella es fuerte... Ella con temperamento... Ella con... Una banda de... De músicos maravillosos... Y... Creo que... Que este... Yo quizás también esa noche estaba muy... Venía abajo... Y la veía a ella... No es que se desmayara... Como se ha comentado por ahí... Ni nada, no... Pero el esfuerzo que estaba haciendo... Era... Importante... Y más que no había ensayado... Ella se mostraba porque... Joder... Es que no ha ensayado siquiera... ¿Ella sabía que era su último concierto? Yo no se lo imaginaba... Ella... Las cosas las tenía bastante claras... ¿Por qué? ¿Aún ahí? Porque ahí nosotros... Bueno... Claro... Como la gente desconocíamos... ¿Cuál era el alcance? ¿Se le veía bien? Bueno... Está... Muy delgada... Muy delgadita... Después ya... También... Nosotros vivimos... La muerte de mi madre... También... Desde eso... Y eso... De momento en que... Se va matando en la cara... ¿Sabes? Y... Y... Y ella... Pues se preocupaba... Sabía que tenía eso... Porque ya había ido a Egipto la primera vez... Y ya esta vez... Pues... Fue cuando se tuvo que... Yo creo que fue Antonio Canales... El que contó aquí en una entrevista... Que habló con ella del camerino... Y ella... Le dijo como que... Que sabía que se iba... No... 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 No pudimos... No pudimos... No... Que ella... En el flamenco... Siempre ha tenido muy buenos guitarristas... Yo no digo que... Que aquel... Que aquellos fueran malos... Pero... Los guitarristas que ya la conocían... La... No... Respiraba... Y ya sabían como... Por donde iba a rocer... Y ahí... Pues... Un poco... Ya... Las dudas... Que Rocio era muy exigente... Pero muy exigente... Y entonces... Y entonces... Cuando tenía... Dudas y cosas... Las decían... Pero por ejemplo... De intendencia... Estaba todo en su sitio... Sí... La comida... La bebida... La... Todo... Hubo una cosa... Que además... Yo... Tuve que agradecer... A Televisión Española... Porque en Televisión Española... A las roces... Se van los cámaras... Y te dejan en el escenario... Y entonces... Vieron a decirme... Que los cámaras... Se iban ahí... Y como... Todavía faltaba... Hacer esa parte flamenca... Ya hablé con ellos... Les pedí por favor... Que... Encontrándose ella... Como estaba... Que por... Por mi nombre... Dejaran una horita más... Y dice... Te debemos dejar dos... Estuvieron dos horas... No... Por lo demás... Iba... Bien... Únicamente ese problema... De los... El tema de los ensayos... Que ella... No le gustaba... Hacer una cosa nueva... Con esa responsabilidad... Viéndose que estaba... No estaba al 100% de salud... Y lógicamente... Pues... Preocupada de ella... ¿Rocío y Fidel estaban a su lado... En todo momento? No... No... Hombre... Fidel estaba... Sentado... No en el público... Aunque también... Estuvo... Pero... Si este es el escenario... Ahí... En... Detrás... En el... Backstack... Estaba... Con Pablo Carrasco... Que era... Director de... Que ahora... El director de Canal Azul... Los doy hablando hoy... Con Raúl López... Que era de la compañía de discos... Y mi sobrina... Si entrábamos... Al camerino... Salía... Y... Ya está... ¿Cómo estás mamá? ¿Cómo te...? Bueno, bueno... Soy cansado... ¿Cuánto... ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Esas cosas... Porque Maragala fue... Larga... Y... Mucha responsabilidad... Y una variedad de artistas... Que ya... No había cantado... Con ninguno... Esa era su preocupación... Y la mía igual... ¿Pero estaba bien atendida por Rocío y por Fidel? Sí... Y si... Vamos, Rocío no le faltaba nada teniendo... Cuando... Arroz al lado... Estaba mirando vueltas... Como... Como... Como una moca cojonera... Así... Por el camerino... Y como tal... Que ya nos queda poco... Que el tiempo... Que ya está... Los músicos...